Música Muy buenos días, nos encontramos en el título de Medias Altes, donde Iñaki Gabilondo va a dar una rueda de prensa a partir de las dos y media para presentar su libro Veranes como Fútbol. Escasos minutos después de la hora prevista, los periodistas Iñaki Gabilondo y Joaquín Estefanía comenzaron una rueda de prensa en la que también se trataron otros temas. ¿Qué es la vida, la política, la economía, el mundo? Y confrontarse, confrontar lo que Iñaki dice con lo que el tipo que está delante de la televisión piensa o no piensa. La mayor parte de ellos, la gente, creo que toda la mayoría, en dosas de esas poblaciones, las comparten, las autes suyas, probablemente hay un núcleo de gente, un contacto de gente que las critica, que no está de acuerdo con las mismas, pero podemos convencer todos en que la gente que hace ese riesgo no se queda indiferente en una noche. He mencionado el concepto de análisis y no el concepto de opinión, porque yo creo que lo que Iñaki hace es analizar la realidad, no opinar sobre la realidad. Uno puede tener opiniones fundadas o infundadas, pero la bien sí que ya tiene que ser una cosa fundada. Yo creo que eso es lo que le distingue de la mera agroalimentación. Son comentarios hechos, claramente, con el tic-tac del reloj, siguiendo con la dificultad, la parte de la perspectiva, y que por lo tanto ahora los acuerdos, o la perspectiva, pues resultan, en el sentido de lo cual, discutibles hasta el rato de cualquier contrato. Eso está bien, porque al principio lo único que reflete a esto es la naturaleza del periodismo, el democrático de la historia, y la circunstancia de que estamos permanentemente asistiendo a los espectadores a hacer unos enmovimientos, como estamos diciendo en el caso. Tal y por eso el título de la descomunión, con la coméditorial de estas que ponen la obra de un rollo rebañado, no digo que hay impresión de verdades como tú, no me ha gustado mucho, porque primero me parece que va a ser o lobo, no va a ser o lobo, pero yo decir, un poco, es grande, claro, que si era o creyera que lo estaba diciendo yo, no soy yo, en fin, yo lo he dicho. Y en segundo lugar, porque precisamente esta circunstancia de estar alterada por la evolución permanente del paso de los días hace que no sea exactamente verdad. Yo creo que son puntos de vista muy sinceros, muy sinceros, muy sinceros. Sí son mi verdad de sería, pero en fin de entrar existen como verdades cosas que a lo mejor pasados cuatro meses ya no dejan de ser exactamente toda la transformación de la vida. Estoy notando cómo los comunidades están teniendo un carácter no asistético a medida que han pasado varias cosas que yo considero importantes. Una, por ejemplo, la nula reacción tras la crisis. Yo cuando la crisis económica produjo el impacto enorme que ha provocado cuando descubrimos que estábamos dando cosas tan raras, como que de pronto estamos asistiendo a nacionalizaciones de bancos, cuando estamos pasando cosas que se nos llegan a decir tres años antes o que hemos creído que iba a desencadenar algo parecido al fin del mundo y comprobamos que apenas se comence un poquito y regresa todo a su normalidad, que no se está produciendo el debate que cabría esperar en el mundo entero diciendo, pero ¿qué ha ocurrido? ¿qué está ocurriendo? Que se le está dando un cierto tratamiento de, bueno, de una enfermedad espectacular, pero no está mereciendo los análisis de fondo que debería estar mereciendo, como no está mereciendo, por ejemplo, al pensamiento de izquierdas una reflexión, el hecho de que, habiendo conducido a este desastre un pensamiento de signo muy conservador, resulta que llegan las elecciones europeas y se premian los conservadores y fracasan los partidos de izquierda y que eso no esté dando lugar a una enorme y extraordinaria reflexión, la nula reflexión después de la crisis es para mí una sorpresa, no exactamente la sorpresa, una confirmación de que a esto del mundo le ponemos más entusiasmo nosotros que el que se merece. O sea, yo creo que la política está siendo tratada por los políticos con mucho menos respeto del que nosotros le estamos dedicando. Están haciendo un daño enorme a la democracia, a los comportamientos políticos tan coyunturalistas, tan poco sustentados en principios, en valores, tan, tan, en fin, tan complaciente con las corrupciones, tan, en fin, tan claramente cerrados en los mundos, en nuestro y en de nosotros. Nosotros nos lo perdonamos todo, a nosotros no nos perdonamos nada. Eso está produciendo una gran discusión que aleja mucho a la gente de la política y como digo, como hemos asistido a un fenómeno que si nos llegan a decir hace unos años hubiéramos dicho, eso sí que es un acontecimiento que merece la pena ser vivido para ver qué ocurre después de un fenómeno de esta naturaleza. No está ocurriendo nada. La reflexión sí que es inexistible, para mí es una reflexión colosal. Entonces quiero decir que verdades como puños podría ser mucho título de tal vez de la cuestión, verdades móviles, verdades en movimiento, verdades en movimiento y estaríamos asistiendo no solamente a los puntos de vista del periodista, sino también a la transformación de los escenarios de la política y en algunos casos con impúdicos movimientos de travestismo que resultan claramente temáticos. Si recordamos cómo fue la anterior legislatura, qué cosas se decían, qué cosas estábamos comentando en la actualidad, cómo un ratito después se dejaron de decir, cómo se fueron produciendo los cambios. Uno va siguiendo los vacíos políticos y dice, ¿sabéis qué queréis? ¿Sabéis a dónde más? ¿Sabéis qué sois? Y eso es una pura carne de la cultura. Y cuando os dais cuenta de cómo está siendo visto nuestro trabajo por la gente, os dais cuenta de cómo está siendo visto nuestro trabajo por la juventud, os dais cuenta de que, al igual que la Iglesia, formáis parte casi de un mundo antiguo que os estáis recubriendo nuestras verdades, a las que llamáis sagradas y que a lo mejor no son, y que no estáis tratando con el respeto sagrado que se parece, que no os estáis sabiendo actualizar. Pero esta especie de anatomía general, que es la que a mí me está, eh, me está llegando de una manera muy encarnemida. Y si este asunto hubiera conmigo algo, los meses siguientes que se hubieran atuado más, yo tengo la impresión de que estoy un poco más, más ascético, más caustico, un poquitín más, más enfadado. O quienes creen que estoy jugando el suficiente y dado, por eso todos son muy importantes en este trato. Pero, bueno, tampoco vamos a hablar así. Creo que a este trato sigue, se cerramos un poquito. Gracias. 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 Gracias.